Mi viejo querido Mi padre, mi amigo Quiero agradecerte Lo que en largos años Usted me enseñó Tú eres mi viejo El que tanto quiero Vaya donde vaya Yo llevo conmigo Tu santa bendición Tú eres el rey Toda mi admiración Hombre honrado y fiel Hombre trabajador Que desde mi niñez El bien me enseñó Pero ante todo Dar gracias a Dios Le pido al Señor En mi oración No me falte tu amor Ni tu bendición Porque si un día te vas Triste me quedaré Cantando esta canción Tú eres mi viejo El que tanto quiero Vaya donde vaya Yo llevo conmigo Tu santa bendición Tú eres el rey Toda mi admiración Toda mi admiración Hombre honrado y fiel Hombre trabajador Que desde mi niñez Que desde mi niñez El bien me enseñó Pero ante todo Dar gracias a Dios Le pido al Señor En mi oración No me falte tu amor Ni tu bendición Porque si un día te vas Triste me quedaré Cantando esta canción Oh 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 No me caring No me llame ¡ipper te vas! П